El tango es una expresión artística y cultural que viajó a través del tiempo y del mundo. Me llamo Margot, estudio en la escuela de esta orilla de la Fundación Cien Arte. Les invito el 5 de octubre a nuestro concierto. Van a actuar el maestro galinetista alemán Bernd Ruff y el maestro bandoneonista Raúl Jorena y Destroy Shenzhen. Venite, porque qué importa dónde viene el tango, porque hoy el tango es del mundo.